¡Suscríbete al canal! Le daban un vale por 100 dólares Para gastar ahí mismo Ahí mismo, claro ¿100 dólares en mercadería por ir media en bola? Medio en bola, exactamente Y algunos de los transeúntes que estaban por ahí Se iban sacando la ropa Para que le den esa... Ahí lo estamos viendo, mire, ahí en pantalla Están todos vestidos Están todos ahí esperando para ponerse pelotas Y que le den los 100 dólares Pero anteriormente, esto había pasado ya en Alemania Que le daban 250 euros A quienes hacían sus compras Pero desnudos O sea, totalmente en Tarlipes Exactamente El problema, claro Le tenían que dar plata Porque si no, la tenían metida No, claro Imagínate Exactamente no tenían Y después, en algún momento también había pasado Bueno, en otra ciudad de Alemania también Pero en ese caso le dan 270 euros Ellos le daban 100 dólares por estar en ropa interior ¿Usted, abuela, en algún momento ha ido a comprar en ropa interior? Yo he ido, sí, claro O sea, he llevado ropa interior puesta Por lo menos Esta es la bombacha mía que tengo acá abajo No, no, no Abuela, guarde eso Guarde eso Abuela, por favor Pero yo me la bajo ahí Miren, miren Así era el albañil, abuela Oiga ¿Eh? No, no Más marcado de arriba el albañil ¿Y de abajo? Está completamente en Tarlipes Miren, miren Totalmente en bolas Mirá a la señora ahí Es la bota ¿Vos sos supermercado eso? Bueno, bueno, bueno Bota así, ¿eh? Bueno, yo ahí voy, ¿eh? Oiga, ¿y si se le cae la botella? Yo la agarro, abuela Que eso tranquila Ahí compro, ¿eh? Si cuando se agacha para poner en la parte de abajo el changuito Oiga Oiga Y aparte te filman todo Yo quiero ir a trabajar ahí Esto fue en Paraguay O en... O estas son las imágenes de... Por lo general cuando pasás... Mirá la que está disparada ahí atrás Es nuestra productora, mirá Pasás por la caja si están en bolas ¿La una o la otra? La que se está escondiendo La que se está escondiendo O sea, ahí escuchó Estaba... Bueno, todos ahí... ¡Ey! Bastante lomos Sí, sí Son todos... Bueno Podemos tratar de sacar ya estas imágenes Las anteriores... Sí, porque queda para el culo Claro, exacto Las anteriores estaban abiertos ¿Usted se sometería a eso, abuela? Al muchacho que vi ahí, sí Que someto de parada Pero no, o sea No sé si iría a comprar así totalmente desnuda Porque entre las arrugas yo estoy peor que la Prado Claro Pero podés aprovechar y en las arrugas te escondés una... ¿Vos decís? Te lo metés en los pliegues Hace... O sea, abajo de esta teta tengo una mayonesia Y abajo de esta otra Claro Levanto el pecho así Me imagino, abuela, que en su época para ver un pitulín como ese de la tele O una teta como ese de la tele Pero vos viste como esto es casi pornografía Esto sí Si fueran morochos son documentales Y en su época, abuela ¿Había pornografía? ¿Ustedes actúan en alguna película? No, yo no actúe en ninguna Pero en esa época estaba la poca Sarlene Sí Le decía, ¿qué pretende usted de mí? Claro Se subían al camión y le daban masa todo el día No, o sea... Carne argentina Carne, claro También estaba que Armando Bo, su esposo Dicen que siempre... No, como esposo No, no, no Yo lo vi otra vez a uno de los chicos Le dije, ¿está Armando Bo? No, Armando Bo estaba casado con su esposa ¿Con casarle? No, no estaba casado con... Bueno, no lo vamos a discutir No, pero la poca salía con él Y él dijo, si sos chiquita, vos no te acordás de nada No, pero conozco a la familia ¿Conocés a la familia? ¿De quién? No, vos Llámalo, Armando, a ver si salía o no salía Armando Armando No, conozco a la hija de Armando ¿Y quién es el que le tocaba las tetas a la poca Sarli? Todos le tocaban las tetas en la película, pero... No, 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 no No, pará, estaba casada con uno de los vos Era la pareja de uno de los vos Sí, claro que sí Vos no sabés Pero es así Usted habló ahora El hijo, el hijo Pero me están diciendo que tengo que contar la noticia De lo que pasó con Tinelli Bueno, a ver ¿Qué pasó con Tinelli? ¿Qué pasó con Tinelli? Chicos, resulta que Tinelli quería este año apuntar a un programa más sensible Que apele más a lo melanco Pero bueno, no funcionó Siguen con la misma estrategia de siempre Peleas en vivo en el programa de Marcelo Hugo Vamos a ver Me encanta que la está reemplazando a Floppy Tesouro Que le está dando una nota a Ángel de Brito en este momento Para este es el show ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué pasa con Ale, Ale, Ale? Lo que me enteré es que Matías Ale, que es un grapí que pica a flor Te seguía mandando mensaje de texto y está la novia acá Entonces... A vos te sorprende Vos lo tuviste de novio, cuando estaba de novio con vos, ¿hacías eso? No lo sé, supongo que sí, por algo lo dejé ¿Y cuánto hace que salís con Matías? Cuatro meses ¿Alguna vez viste que estaba mandando mensajes a la noche? Primero, Matías Ale es una persona que da vuelta el teléfono cuando está en tu casa No ¿Lo tiene en silencio? No, nunca dudé de él, en ningún momento dudé Por eso hoy tuve ese encuentro con Silvina Me puse la camiseta en defender en mi relación Yo soy muy genuina y soy así ¿Qué? Te banco en eso, porque la realidad es que yo lo hice por un año Después me encuentro en una boluda Claro, bueno, no hay que quedar como una boluda, claramente Porque las máscaras se van cayendo Y sí, yo siempre digo la verdad ¿Quién no se acostó con Matías Ale? ¿Vos te acostaste? No No, 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 no me gustan los hombres Claro, claro, pero sos hombre, porque después ¡Levanten la mano! Pero desde el móvil de hoy de la tarde hasta hace 15 minutos Recibí dos mensajes y llamados de personas que me dijeron Gracias Sil por decirlo Porque yo ya no sé cómo hacer para decirle que no me llame más Que no me mande más mensajes O sea que no soy la única Permiso, un minuto No, no, por cielo, por Dios No da por acá ni se puede explicar ¿Alguna vez podemos hablar entre nosotros? Cero respuesta A los grillos cantan, no le contesta Silvina ¿Lo ves posible? ¿Lo ves posible? Avísame si tenés un ratito algún día para hablar tranquilo, si no por acá ¿Vos permitirías que tu novia hable con el ex por teléfono de esa manera? ¿Cómo? No, que yo lo mato Y se armó el tole tole, floppy tesouro, dijo Así, no, así, no, así, no, y chao, se desmayó Sí, 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 estaba floppy tesouro El manager de Matías Salé Matías Salé y Silvina Escudero Todos hablaban, esculero Con Tinelli hablando Conchero O sea, conchero, sí, es más conchero que esculero Pero se armó un tole tole Y empezaron a ventilar Matías Salé quedó como Bueno, pero convengamos que el año pasado Ya Silvina Escudero se encargó de hacerlo quedar como un violento pegador Pero después, después de que bailaron estos Salió a bailar Cristian Un con la peticita rubia de Los Globos también Y también se le mando un mensaje Esto cuando fue el lunes a la noche El lunes, exacto Sí, bueno, así que bueno Tinelli continúa con este tinte así polémico ¿Es necesario, abuela? No, no, para nada Para nada, ¿no? Lo que pasa es que Marcelo por ahí le pasó ¿Viste cómo es esto? Si el Marcelo le pasa factura por algo Se la hace garpar en vivo, viste Capaz que pasó algo entre ellos Bien, eso me gusta Matías le dijo algo, algo que no le gustó No quiso hacer algo que le pedía Yo me acuerdo del año pasado Esa cámara que hicieron con el agua ¿Te acuerdas cuando fueron y les buscaron agua? Que estuvo muy bien Sí, sí, sí Estaba prácticamente laburando abonado A Ideas del Sur, este chico Y ahora baila nada más, no hace otra cosa Capaz que le pidieron algo Él dijo, no tengo ganas Ah, puede ser Y entonces este se la cobró Te la pagó al aire, ¿no? Sí, es una buena También puede ser que haya querido comerse a la tesouro Marcelo Claro Un buen análisis el de la abuela, amigos Bueno, no nos queda más tiempo por el día de hoy Mañana ya vamos a estar dando las pistas Para la caja Vamos a volver a jugar con la caja Así es Atentos, atentos, atentos Porque va a haber un sorteo para el final de esta semana Y viene mi querido Washington Atención amigos Mañana veremos otro programa de Implicados ¡Excelente! Chau amigos Nos encontramos mañana A las 6 de la tarde de aquí Por la pantalla de Poker Sport Chau Chau Bueno, se acabó Salimos del aire Pero piensen que nunca hicimos un mal programa Pero lo importante es que Somos como una familia Crossfit Tú ¡Cállate! Chau 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 ¡Gracias!